¿Qué tal amigos de Depor? ¿Era parte del plan de salir a finalizarlo? La parte del plan era salir a ganarlo, eso es así, trabajé muy duro para buscar la victoria, Dios me dio la oportunidad de sacarlo antes del otro round y pude levantar la bandera peruana, entonces estoy muy feliz por ello, mucha gente de Perú me vino a apoyar, vi en el estadio cuando salí, vi mucha gente peruana y estoy agradecido por todo el cariño que me están brindando. Es un debut soñado, ¿no? Porque tu debut en las grandes ligas, en la UFC, en la organización más grande de MMA, con victoria, entonces, ¿qué decir? ¿Un debut soñado? Claro, por supuesto, es un debut que lo soñé muchas veces, de esta forma, estoy muy feliz, estoy muy contento, todavía estoy viendo las repeticiones de mi pelea por tanta felicidad que tengo, así que se dio, se dio, lo bueno es que se dio la victoria y la bandera peruana pudo brillar ahí en Brasil, donde en un coliseo donde hay mucha presión, pero no importó nada, solo importó salir con la victoria. Ahora, cuéntame, Daniel, ¿cuándo te volveremos a ver en octágono? ¿Cuál es tu plan para lo que se te viene? Porque es un debut importante y la gente quiere volver a saber cuándo te volveremos a ver en octágono. Estoy planando regresar en mayo, junio, lo más probable, ojalá que UFC me pueda programar para eso, estaré listo, yo en dos semanas comienzo a entrenar de nuevo, voy a seguir trabajando muy duro, tengo mucha hambre, soy un perro, soy una persona que va a demoler, que sigue a su presa, entonces aquí estamos, estamos ahora aquí buscando ya la recuperación y buscando para entrar de nuevo a un campamento en el sur de la Florida y salir de nuevo a levantar la bandera peruana. ¿Qué objetivo te has trazado este año? Ya sabiendo que tienes ya 1 a 0 en UFC, mantienes tu invicto de 14 a 0 como peleador profesional, ¿qué objetivo tienes para este 2023 como peleador? Mi objetivo es salir a pelear las veces que pueda, si puedo 3 o 4 estaré listo para esto, lo único que le puedo decir a mi gente de todo el Perú es que voy a dar guerra, soy un perro, tengo mucha hambre, esto no queda acá, voy a salir con todo, a demostrar quiénes somos y qué son los peruanos y espero que estén atentos, que ya se acerca mi segunda pelea para la UFC. Mensaje final ahí para toda la gente que te sigue, para la gente que te ha sumado a todo ese movimiento, Daniel Sancora Marcos en tus redes, que la gente que ha visto tu pelea y siente muy orgulloso porque también te has dejado la bandera peruana por todo lo alto. Quiero agradecerle a todas las personas, amigos, a mi equipo, a mis fans, a todas las personas que me mandaron su aliento, a las personas que fueron al estadio a alentarme, muchas gracias a las que me fueron a visitar el hotel, a las personas que están acá conmigo, muchas gracias por el apoyo, lo sentí, no me sentí que estaba de visitante, siempre siento que estoy de local cuando hay uno o dos peruanos, esta vez fueron muchos peruanos que fueron, solo les puedo decir que voy a seguir trabajando duro para seguir sacando más victorias para Perú, esto no se queda acá, tengo un sueño que es ser campeón mundial y para mí no existe imposible y estoy totalmente seguro de esto. Y Daniel, deseamos los mejores retos que vengan y obviamente de acá vamos a seguir al lado donde. Arriba Perú, carajo. Mira, te saludo. Te saludo. Entonces